Muy bienvenidos a estas enseñanzas que organiza Amor Dadeu. Tenemos la amabilidad del Prado de Iniciencio para que nos cuente nuevamente una de sus enseñanzas que en este caso va relacionada con la lucha entre el bien y el mal. La verdad es que es unos momentos para plantearnos miseriamente estos temas. Padre Iniciencio, estamos ansiosos de oír cómo nos guiará usted en estos tiempos tan complicados. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Muy bienvenido. Muchas gracias. Comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, dado que tú y la Virgen María trabajáis juntos y que la Virgen trabaja con la Iglesia y en la Iglesia, y tú que eres el alma de la Iglesia, te pido que te hagas presente en mi persona, que va a ser instrumento tuyo en el uso de la palabra que tú inspiraste en la Sagrada Escritura y también en cada uno de los que están conectados y los que van a conectarse en diferido, para que nos des entendimiento, nos des consejo, nos des ciencia, nos des sabiduría. Y quites de nosotros lo que sea un obstáculo, cualquier venda que tengamos en nuestra inteligencia para entender, cualquier situación que tengamos en los oídos para no escuchar o en los ojos del alma para no poder ver. Danos esa luz del cielo. Y tú, Virgen Santa, intercede como trono de la sabiduría y esposa mística del Espíritu Santo, templo especialísimo de este Espíritu Divino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Reina de la Paz, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos amigos, a los que están ahora conectados, buenas tardes aquí en Europa. Quizá en alguna otra parte serán buenas noches o buenos días. Un saludo orgulloso, un saludo fraternal, un saludo lleno de esperanza, de alegría, porque estamos realmente en los corazones de Jesús y de María. La lucha entre el bien y el mal no es una lucha eterna, tuvo principio, y no es una lucha que va a durar tampoco por toda la eternidad, tendrá un fin. Antes de crear Dios, el cosmos, ¿verdad? Ahora, Dios creó los ángeles y antes de crear los ángeles, solo existía Dios. Por eso es Dios, solo Él es eterno. Y Dios es el bien, de tal manera que el bien existe desde toda la eternidad. Todo inició con el bien para nosotros. Con la creación vio Dios que todo lo que creaba era bueno, y cuando creó a Dan y Eva, vio que era muy bueno. ¿Dónde empezó el problema? Empezó antes de crear Dios al ser humano y antes de crear Dios el cosmos. Él fue con Luzbel, Luzifer, ángel de luz. No quiso en su plena libertad, que es un misterio para nosotros, escoger a Dios que es el bien. Y al no escoger a Dios, rechazarlo, no aceptar la verdad de que Dios es Dios y que Él era una criatura, querer ser el Dios, un imposible, porque una criatura no puede ser Dios. Ahí comienza el mal. Y el mal es la ausencia del bien. Como rechazó a Dios, que es el bien, pues se quedó con el mal. Filosóficamente, muchos lo definen así. El mal es la ausencia del bien. De tal manera que ahí comienza en el cielo una lucha entre Lucifer y San Miguel Arcángel, entre una tercera parte de los ángeles que siguieron a Luzbel y las dos terceras partes que sirvieron, que siguieron a San Miguel Arcángel, quien como Dios acabamos de celebrar sus fiestas ahora el veintinueve de septiembre. Y, por cierto, el día de ayer, la fiesta de los ángeles. Ahí, esto no es dogma de fe, es una creencia porque está en la Biblia, hay nueve coros de ángeles. De esos nueve coros de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, virtudes, tronos, potestades, dominaciones y principados. Solamente conocemos tres nombres. Están en la sala de escritura, que es San Miguel, que significa quien como Dios, San Gabriel, que significa fortaleza de Dios, y San Rafael, que significa medicina de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque en la nueva era hablan también de ángeles, pero no son las criaturas que Dios creó, sino que son, según ellos, esferas de energía, incluso manipulaciones que realmente quieren quitar el puesto auténtico que Dios creó a los ángeles de Dios. Por eso, cuando nos hablen de otros ángeles, hablan mucho de San Uriel. Eso no está en la Biblia, eso no es cierto, y nosotros nos guiamos realmente por la sana doctrina que nuestra Santa María Iglesia nos da. Cuando Dios crea al ser humano, toda la creación, lo que creo también bueno, existía era el bien, por tentación, por envidia del diablo, de Luzbel, de Lucifer, se convierte en Satanás. Empieza el mal en el mundo. ¿Por qué? Porque Adán y Eva cometen el pecado original. También ellos, con menos gravedad, con menos inteligencia, rechazan también los mandatos de Dios. Desconfían de Dios, quieren ser como Dioses, la misma actitud de Luzbel antes de ser Satanás, ¿verdad? Se convierte en Satanás por querer ser Dios. Y luego desobedecen en ese acto tremendo de soberbia. Y ahí empieza, después de haber tenido un lapso de bien en el paraíso terrenal, comienza una lucha entre el bien y el mal. Y sabemos que esta lucha va a seguir a lo largo de la historia, pero hasta que Cristo venga en la segunda venida, o sea que al final se va a terminar esta lucha por la victoria de Dios. Y va a existir solo el bien. Quedará, por supuesto, el infierno, pero ya solamente en el infierno los ángeles del mal ya no podrán tentar a los seres humanos. Y evidentemente la separación será total, definitiva, por toda la eternidad. Voy a comenzar con un texto bíblico, porque la palabra de Dios es sumamente importante. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30 y al 30. Dice así. Otra parábola le propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo. Sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle, Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Él les contestó, algún enemigo ha hecho esto. Dícenle los siervos, ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Les dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranquen a la vez el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega, diré a los cegadores, recojan primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y el trigo, recójanlo en mi granero. Esto es palabra del Señor. El trigo simboliza el bien. La cizaña simboliza el mal. El trigo simboliza el reino de Dios. La cizaña, la mala hierba, simboliza el reino del demonio y el reino del mal. Podemos decir incluso que hay dos reinos. El reino de Dios, que es el reino de la luz. El reino del demonio es el reino de las tinieblas, de la oscuridad. El reino de Dios es el reino de la gracia. El del maligno es el reino del pecado. El reino de Dios es el reino de la vida. El del maligno es el reino de la muerte. El reino de Dios es el reino del amor. El del maligno es el reino del odio. El reino de Dios es el reino de la paz. El reino del maligno es el de la guerra. El reino de Dios no tendrá fin. El reino del maligno tendrá fin. El reino de Dios es el reino de la justicia. La misma sagrada escritura nos dice que el demonio solo viene para robar, destruir y matar. En el capítulo 10 de San Juan, del evangelista San Juan. El demonio solo viene, repito, para robar, destruir y matar. Solo hace eso. El demonio no le hace bien a nadie. Y si aparenta hacerle un bien, es para quitarle el alma, para que se pierda. Y aquello bueno que aparentemente le dio, que no era suyo, que es el origen del bien, al final también se lo quita. Por eso es un disparate querer acudir al maligno buscando ayuda para algo, porque siempre va a terminar destruyéndonos, matándonos, quitándonos la vida de la gracia y tentándonos para que realmente podamos llegar según sus deseos al infierno. Bien, voy a usar también dos textos bíblicos, voy a usar más, pero a lo que me refiero ahora. ¿Dónde comienza la Biblia hablando de que hay una lucha entre el bien y el mal? En Génesis 3.15. Dice, cuando Adán y Eva cometen el pecado, Dios dice así, enemistades pondré entre ti y la mujer. Enemistades, guerra, lucha, ¿verdad? Entre tu descendencia y la suya, y ésta aplastará tu cabeza. O sea, va a haber enemistades entre la mujer y entre la serpiente que es el demonio. La mujer representa a la Virgen Santísima. Entre la descendencia de la serpiente, que son los anticristos de la historia, y el anticristo final. Y la descendencia de la mujer, que es Cristo, y los cristianos, ¿verdad? Los discípulos de Jesús. Y esta descendencia, que es Cristo, aplastará la cabeza de la serpiente. O sea, ya el Señor lo reveló. Hay una lucha, una pelea, una guerra, a lo largo del tiempo y de la historia. ¿Quién la va a capitanear de parte de Dios? Una mujer, la Santísima Virgen María. Y luego, debajo de la Virgen María, el príncipe de los ejércitos celestiales, que es San Miguel Arcángel. De parte del otro lado, el demonio, Satanás. Y luego, los distintos anticristos y los tontos útiles que van a permitirle usar en su vida. Pero esa lucha va a tener fin. Esa misma lucha nos la presenta luego el libro del Apocalipsis, muy conocido el texto, en el capítulo 12. También lo proclamo, porque evidentemente la palabra de Dios, y la palabra de Dios es única. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con dolores de parto, y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón, rojo, con siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer, que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser alimentada 1260 días. Entonces, se entabló una batalla, estamos en la batalla, la lucha, en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo, ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Es palabra de Dios. Es una realidad la existencia de los ángeles. Es doma de fe. No es doma de fe que sean nueve coros angélicos, pero es doma de fe la existencia de los ángeles como criaturas espirituales que Dios creó. También es doma de fe entre estos ángeles, los ángeles custodios, los ángeles de la guarda. Y me permito dar una pequeña enseñanza. Primero, Dios al cual solo se le adora. Segundo, todos, todos debiéramos ser devotos de la Santísima Virgen María, vencedora de todas las batallas de Dios. Nunca el demonio logró ensuciar con su baba infernal a la bienaventura de la Virgen María. Siempre venció a Satanás y siempre lo vencerá. Después de la Santísima Virgen María, todos debiéramos ser devotos de San Miguel Arcángel. Es el que comanda los ejércitos celestiales, príncipe de las milicias del cielo. Y después de San Miguel Arcángel, esta es una opinión del padre Inocencio Llamas, no es doctrina de la iglesia, está el ángel de la guarda. Porque si Dios nos colocó un ángel custodio para que nos iluminara, nos guiara, nos protegiera, y está siempre con nosotros, seríamos nosotros bien ignorantes, y yo creo falto de sabiduría si no echáramos mano de ese recurso tan grande que Dios nos dio. Por eso el ángel de la guarda, repito, no es doctrina de la iglesia, es mi pensamiento, viene después de San Miguel. ¿Y luego quién viene? Ustedes vean, los santos. Si quieren, San José, por ejemplo, o los demás santos. Ya ahí vamos a poder elegir qué santo me gusta más, aunque nosotros estamos unidos con el misterio de la comunión de los santos. También es dogma de fe la existencia del demonio, no solo como el mal, sino como un ser personal, ¿verdad? Que es un ángel, y los ángeles son personas, no personas divinas, las personas divinas solo son tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no personas humanas, sino que son personas angelicales, espirituales. El demonio es persona, y los espíritus del mal también. Ellos luchan. Dice Jesús que, vigilar y orar para no caer en tentación, porque el demonio no duerme. Ellos no tienen que dormir porque no tienen sueño, no tienen cuerpo, ¿verdad? Y hacen realmente, como no pueden ir contra Dios, pues van contra la obra de Dios, y sobre todo la obra, todas las obras de Dios, pero la obra más grande, que es el ser humano, la persona humana, porque somos imagen y semejanza de Dios. Por eso cuando el demonio ve a una persona humana, ya tiene rabia, ya tiene ira, porque ahí detrás está la imagen de Dios, y él quisiera que desaparezca la imagen de Dios. Alguien pudiera decir, ¿y por qué Dios no destruyó al diablo? Porque Dios no destruye, acuérdese, el destructor es el demonio. Dios da la vida, Dios da la libertad. Entonces, Dios no elimina a nadie, es el maligno el que quisiera eliminarnos. Ese es un misterio. Dios así pudiera eliminar al demonio y a todos los demonios, y sin embargo, respetó la libertad de ellos. Ese Dios es amor porque Dios nos ha hecho también a nosotros libres, como tampoco Dios nos elimina. Cuando hablamos de eliminar, no hablo ahora simplemente de la muerte física, sino de desaparecer, de no existir, porque seguimos existiendo. Incluso cuando nos llega la muerte, pues el cuerpo es el que muere, pero el alma es inmortal, y luego cuando venga Jesucristo, resucitaremos de entre los muertos. Bien, pero la buena noticia es esta. Toda esta lucha entre el bien y el mal, ya tiene la victoria. ¿En quién? En Jesucristo. Jesucristo ya en la cruz, venció al demonio, a los demonios, el pecado, los pecados, la muerte, la pandemia, las enfermedades, todo el mal. El que es la cabeza del cuerpo, ya venció todo el mal. La bienaventurada Virgen María, también ya venció al demonio, al pecado, a la muerte. Ahora, falta que esa victoria llegue a nosotros, que nos apropiemos de los méritos de Jesucristo, de su victoria en la cruz y en su resurrección de entre los muertos. No sé si estoy resultando como muy teológico, pero estas cosas tenemos también que aclararlas para que nuestro pueblo sepa realmente qué hacer sobre esto. Fíjense que todo ser humano, absolutamente todo ser humano, es tentado. O sea, en la vida de cada persona humana hay una lucha permanente entre el bien y el mal. si nosotros tomamos el bando de Jesús, entramos por la puerta estrecha, construimos sobre roca, confiamos en Él, cumplimos sus mandamientos, vamos a llegar al triunfo definitivo y total en el cielo. Por eso Jesús muere, le costó mucho, porque no quiere que nadie se pierda, quiere que todos realmente nos salvemos. Si alguna persona no se cree tentada, ¿es por ignorancia o es porque no está en el camino de Dios? Alguien decía una vez, si tú no te has encontrado con el diablo es que estás yendo por el mismo camino que él. No se habla de encontrarse, de verlo, ¿verdad? Como se puede ver, qué sé yo, una cosa creada. Hablamos de la parte espiritual. Esto es sumamente importante, porque hay personas que no advierten la tentación, del mal. Y entonces indica que tampoco están tan entregadas a Dios. No es algo de la iglesia el no ser tentado. Es normal. Hasta Jesús, cuando compuso el Padre Nuestro, compuso, no nos dejes caer en la tentación. Y el mismo Jesús, como hombre, fue también tentado. Acordémonos de las tentaciones de Jesús. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate de aquí abajo, porque está escrito que mandará sus ángeles para que tu pie no tropiece en piel alguna. Si eres, si me adoras, te entregaré todo esto que tú estás viendo. Y Jesús venció las tentaciones, no solo para darnos ejemplo, sino también las venció por nosotros. y para que estemos también atentos, porque el demonio nos tienta continuamente. Tuvimos ya una enseñanza sobre liberación y solo nombro las cosas, no entro en profundidad. El demonio nos tienta, son seducciones al mal. El demonio cuando tienta muy fuerte se llama obsesión, si es en la mente, si es en el cuerpo, pues hay distintos modos de llamarlo. Yo voy a decir uno dentro de unos segundos. El demonio también en un momento dado acarra a algunas personas al punto de la posesión demoníaca. Y hay también infestación y hay también contaminación espiritual. Bien, eso es una lucha muy fuerte y por eso tenemos que estar atentos porque si no estamos atentos, dicen que el soldado que está atento no muere. O sea, hay un refrán más o menos así, pero el soldado que está distraído le llega la bala, le llega la muerte fácilmente. ¿Por qué? Porque está distraído, no se la cuenta, no sabe de dónde está el enemigo, no sabe qué armas tiene el enemigo. De ahí que nuestra lucha cuando éramos niños habló de las personas así que tienen más edad como quien les habla, estudiamos en el catecismo que los enemigos del hombre son el demonio, el mundo y la carne. Cuando hablamos del mundo no nos referimos a la creación que hizo Dios, sino al mundo del mal, el mundo del pecado, el mundo de la prostitución, el mundo del engaño, el mundo de la droga, el mundo del crimen, el mundo de las mafias, el mundo malo, lo que está bajo la acción del enemigo. Y cuando hablamos de la carne, no se refiere a la parte sexual o a la parte del cuerpo, sino a la naturaleza humana que quedó debilitada por el pecado original y aun cuando el pecado original se borra en el bautismo, sin embargo, queda una tendencia, queda una una debilidad que nos tienta también por esa debilidad que tenemos a cometer el mal. Esto es una realidad. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo del 10 al 20 lo siguiente, y esto es importante que lo entendamos. Dice así, lo busco enseguida, dice Efesios 6, 10, 20. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en la fuerza de su poder. Revístanse de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomen las armas de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haber vencido todo, mantenerse firmes. Y luego indica cómo tenemos que usar algunas de las armas que Dios nos da. De pronto, volvemos luego un poquito sobre ese texto. O sea, nuestra lucha no es solamente contra el error, la ignorancia, la enfermedad, sino que es una lucha contra los poderes sobrenaturales del mal. Y como ellos son más viejos que nosotros, son de una naturaleza superior a nosotros. Ellos tienen mucho más poder e inteligencia que nosotros los seres humanos. por eso, nuestra lucha no es con nuestras armas, es con las armas que Dios nos da. Es con la victoria de Cristo, con su cruz, con su sangre, es con los sacramentos, es con la devoción a la Virgen, es con el rosario, es con la oración, es con renovando nuestra fe, que es la que vence al mundo y vence al mal. Esto es sumamente importante. Y esta lucha, hermanos, es cada momento. ¿Cómo es eso, padre? Mire, cada momento tenemos que decidir si optamos por Dios, por su voluntad, o optamos en contra de Dios, en contra de su voluntad. Cada vez que hablamos, tenemos que ver si de nuestros labios salen palabras constructivas, ¿verdad? Que den gloria a Dios, o salen palabras destructivas, o salen insultos, salen palabras vulgares, que a veces es así, o salen chistes groseros. Vean cómo en ese momento nosotros estamos cayendo en una tentación sin darnos cuenta. Cada cosa que nos toque realizar, la tenemos que hacer con calidad, con excelencia, de acuerdo a la voluntad de Dios, o dice, bueno, no está aquí el capatá, no está aquí el supervisor, no importa, la hago de cualquier manera, hay que hacer la cosa por Dios, no por los seres humanos, no porque nos vean, realmente hacerlo para agradar a Dios, para darle gloria. Entonces, yo tengo que preguntarme en cada momento que tengo que tomar decisiones, ¿esto le agrada a Dios? ¿va de acuerdo a su santa voluntad o desagrada a Dios y va en contra de su voluntad? Si yo escojo lo que agrada a Dios, lo que va de acuerdo a su voluntad, a sus mandamientos, estoy escogiendo el camino del bien en esa lucha, pero si escojo lo contrario, estoy escogiendo el camino del mal. Y acuérdense de algo, todo el bien que una persona haga tiene influencia en todo el mundo positiva, y cualquier cosa que uno de nosotros haga que es mala, tiene una incidencia también contaminante en todo el mundo, porque somos hermanos, somos un cuerpo, no somos una isla, de tal manera que somos también corresponsables en alguna medida con la salvación eterna de nuestros hermanos, aunque la decisión es personal, como es lógico, por supuesto. Bien, sería interesante ahora preguntarnos ¿en qué bando estoy yo? O sea, en este momento, ¿estoy en gracia de Dios o estoy en pecado mortal? Si estoy en pecado mortal, estoy dejándome vencer por el maligno. Si estoy en gracia de Dios, aunque tenga debilidades, estoy realmente de parte del triunfo del bien. Sabemos, y esto lo repito, que el triunfo ya está hecho en Jesús. Ya la Virgen María ha dicho dos veces, una en Fátima, en sus apariciones, y otra en Medjugorje, al final, mi inmaculado corazón triunfará. De ahí que en esta lucha tenemos que aferrarnos también a la presencia maternal de la Virgen María, de San Miguel Arcángel, del ángel de la guarda, para vencer las acechanzas del demonio, las acechanzas del mal. Tenemos que proclamar mucho la palabra de Dios. Acuérdense que todo aquello que es nueva era, o casi todo, brujería, espiritismo, adivinación, astrología, macumba, umbanda, qué sé yo, amuletos, todo ese mundo es del maligno, es del demonio. La palabra de Dios en el libro del Deuteronomio dice que es una abominación para el Señor todo ese mundo y hay gente que está metido ahí, hay gente que está metida en la santería y sigue tiempo ahí y va donde adivinos. Ese es tu mundo del ocultismo. En esta lucha tú estás optando por la acción del mal. La verdad que es un misterio también como hay gente mis hermanos que opta hoy por el mal. Hay muchos que lo hacen al principio por ignorancia, por debilidad, pero hay algunos que conscientemente se involucran en sectas satánicas, en mafias, en cosas totalmente destructivas que no les pierden la conciencia de lo que es el bien y de lo que es el mal. Eso es terrible porque Dios nos dio la conciencia para que podamos discernir lo que es bueno y también lo que es malo. ahora esta lucha es una lucha que está dentro de nosotros en cuanto a la naturaleza y voy a leerles un texto que es bien bien interesante. es de la carta a los romanos, capítulo 7, versículos 14, 25. Aquí nos toca toditos, aquí no hay nadie que no esté en esto, hasta San Pablo que escribió esto, le tocaba también a él. Proclamo, abro comillas, sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco y si hago lo que no quiero estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad ya no soy yo quien obra sino el pecado que habita en mí, pues sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. en efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no es realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro, pues, esta ley, aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta, pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Es palabra de Dios. Bien, vamos a tratar de explicar brevemente porque el tema sigue. Nosotros tenemos una parte buena, es más, somos fundamentalmente buenos, no hay nadie que sea totalmente malo, excepto el demonio y los demonios, ¿verdad? Somos fundamentalmente buenos, somos imagen de Dios y al ser bautizados somos hijos adoptivos de Dios y al estar en gracia vivimos en esa unión con Dios, pero hasta nuestro cuerpo que Dios creó es bueno, la sexualidad también es buena. ¿Qué pasó? Que con el pecado de Adán y Eva que lo heredamos por naturaleza, nuestra naturaleza humana, aun cuando el pecado repito, fue perdonado y desapareció en el bautismo, nuestra naturaleza humana es incapaz por sí misma de hacer el bien, necesita una gracia del cielo. Si fuera la naturaleza humana por sí misma que tiene una debilidad, tiene como un declive, como una tendencia, como una cicatriz que nos lleva de alguna manera, nos quisiera llevar por el camino equivocado, eso es secuela del pecado original y luego se añade los pecados personales que además multiplican, creo yo, esa situación que estamos viviendo. por eso absolutamente todo lo bueno, todo el bien que podemos pensar, decir o hacer es gracia del cielo. Por eso San Pablo dice ¿Quién me liberará de esto? ¿Quién me va a liberar Jesucristo? A él, ¿verdad? La gloria por siempre. Por eso nuestra lucha contra el demonio, contra el mundo y contra la carne no es con nuestras propias armas. Dice Jesús sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Es con las armas de Dios, es con la gracia de Dios que nos la da en abundancia. Claro, tenemos nosotros que ser humildes y reconocer nuestra fragilidad, nuestra debilidad. Cuando caemos en los pecados nos pasa eso. A veces decimos es que, no sé, me sentí débil, me quedé como ofuscado y ¿por qué yo hice esto? En otro momento yo no lo haría y sin embargo, pum, caí, cometí el pecado. Y hay pecados que son todavía muy resbaladizos o resbalosos, como son los pecados de lo que es la concupiscencia de la carne, ¿verdad? La parte sexual cuando no está ordenada, cuando no hay la continencia, el control y el dominio, nos lleva a hacer unos disparates sumamente grandes. Por eso dicen que esas tentaciones es mejor no afrontarlas sino huir de ellas y evidentemente orar en medio de esa huida que está aquí. Por eso, no nos maravillemos porque no pasan algunas cosas a nosotros. Porque una persona sufre una depresión y luego en la depresión entra la tentación del mal para que se quite la vida. Hay una tentación del mal y a veces es una tentación muy fuerte, es una obsesión demasiado grande. En algunos casos disminuye la libertad a un grado muy grande que bendito sea Dios la persona quizá no comete el pecado porque pierde ciertamente un cierto grado de libertad. Pero es una lucha permanente, es importantísimo y miren, esta lucha que está en nosotros, está en nuestra naturaleza humana, es una lucha que la vemos también a nuestro alrededor. Vamos a poner algún ejemplo. Un muchacho adolescente hoy o un joven ponganle la edad si quiere de 16 años, 21 años, cada vez que salga y se reúna con un grupo de muchachos, ahí va a tener una parte del mundo, va a haber gente buena, va a haber gente más o menos buena y va a haber gente que sin embargo está con el mal y él va a tener que decidir ahí en el momento si pruebo la marihuana, pruebo la cocaína o no la pruebo y si no lo hace va a tener una lucha, va a tener un bullying, va a tener una burla o va a tener una persecución también en aquellos compañerotes o amigotes que lo tientan como parte del mundo. Una cosa que está tentándonos de una manera tremenda es hoy el internet. Internet es algo que puede ser muy bien usado pero internet también puede ser muy mal usado. ¿Cuánta gente utiliza internet para alimentarse de cosas feas? Digamos el mundo de la pornografía y a veces cuántos mensajes se envían por internet que realmente son pecaminosos. Hay tentaciones, hay una lucha contra el mundo en el cine, en las revistas, en los periódicos, en internet, en todo este mundo conseguimos una cantidad inmensa y uno tiene que tener la precaución de ver estoy luchando, yo estoy de parte del Señor, yo no puedo ver esto aunque lo vean mis compañeros, yo no puedo meterme en este mundo aunque se metan mis compañeros, aunque ellos digan que yo no estoy en la moda, que estoy retrasado, que eso era en otros tiempos, el cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, de ahí mis hermanos que tenemos que estar bien atentos a esta lucha del bien y del mal, pero es que esta lucha ahora se extiende de una manera impresionante más allá de nuestra intimidad, más allá de nuestra familia, más allá de nuestro ambiente de amistades, de juego o quise yo de trabajo, es algo porque hoy el demonio está actuando desatado, parece que decía León 13 que Dios le había dado más libertad durante 100 años, es discutible cuánto comenzó esto o no, pero dice que el demonio dice el apocalipsis está furioso porque sabe que le falta poco tiempo, entonces en el poco tiempo que le falta él quiere actuar de una manera muy apresurada para hacer el mayor daño posible, voy a permitirme leer unos textos de algún papa que nos hacen ver esta lucha entre el bien y el mal ahora en el mundo entero, San Juan 23 año 1958, en esta hora tremenda en que el espíritu del mal se vale de todos los medios para destruir el reino de Dios, debemos dedicar todas las energías para defenderlo, o sea que esta enseñanza nos quiere llevar a darnos cuenta de que estamos en una lucha, segundo, a tomar las armas de Dios, y tercero, a luchar con todas las energías para defender realmente este reino de Dios que está aquí en la tierra, Vaticano 2, Gaudium et Spes, número 37, abro comillas, a través de toda la historia humana existe una batalla contra el poder de las tinieblas que iniciada en los orígenes del mundo durará como dice el Señor hasta el día final, San Juan Pablo segundo, 1998, 15 de agosto, mientras dure este mundo la historia será siempre teatro del enfrentamiento entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal, entre la gracia y el pecado, entre la vida y la muerte, Benedicto 16, 2012, 21 de mayo, abro comillas, vemos como el mal quiere dominar en el mundo y es necesario entrar en la lucha contra el mal, vemos como lo hace de tantos modos cruentos, con distintas formas de violencia, pero también disfrazado de bien y precisamente así destruyendo los fundamentos morales de la sociedad, esto es doctrina de la iglesia, fíjense, les he nombrado al Papa Juan 23, Vaticano segundo, Juan Pablo segundo, Benedicto 16, tomando unos de aquí el sentido de algunas cositas, voy a decir lo siguiente, la situación en el mundo de hoy se agrava, o sea, las tentaciones ahora son mucho más fuertes, las tentaciones ahora, el demonio era como más suelto y ahora la gente está dándole culto al demonio, en días pasados escuchaba de que alguien se quejaba porque San Miguel Arcángel estaba colocando el pie sobre la garganta de 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 Luzbel, del demonio, si el demonio era la encarnación del mal, en la lucha, entonces estaba como defendiendo al demonio, o sea, creyendo que estaba muy moderno en eso, como queriendo respetar los derechos del demonio, de de querer ser Dios y de hacer matar, destruir, y hacer todo esto, fíjense a qué punto tan disparatado llega al mundo de hoy, porque hay gente que realmente hace pacto con el maligno, entra en ese mundo terrible, y no saben el error tan grande que cometen porque van a la infelicidad eterna, van a la perdición completa, por el hecho de que numerosísimos fieles se han perdido el sentido vivo de esta verdad de fe, hablamos de la iglesia militante, este era lo que quería decir antes, la iglesia es triunfante, la que está en el cielo, purgante, la que está en el purgatorio, y militante, la que está en la tierra, de esto casi nadie habla, alguno de ustedes va a ser la primera vez que escuchan iglesia militante, que la iglesia militante, la iglesia que está en la tierra y que está peleando, militando, contra el error, la ignorancia, el pecado, el demonio, el mal, qué sé yo, la cultura de la muerte, bien, dice así, se ha olvidado que la vida del católico es una cuna dramática e ininterrumpida contra el maligno y sus secuaces, es bien, bien interesante todo esto, y voy a continuar un poquito recordándoles que la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo de 8, dice, el hijo de Dios, o sea, Jesucristo, se manifestó para deshacer las obras del diablo, el cardenal Ratzinger, digo, el cardenal Ratzinger antes de ser Benedicto 16, dijo estas palabras, abro comillas, la iglesia existe para exorcizar el avance del infierno sobre la tierra y hacerla habitable por la luz de Dios. Esto fue en el año 2004, la iglesia existe para exorcizar el avance del infierno sobre la tierra y hoy, mis hermanos, vivimos unos tiempos impresionantes, tiempos de desafío a Dios, tiempos en que crece y se extiende la iniquidad, se extiende el mal, hay hostilidades contra la iglesia, hay una corriente hedonista de que se busca acomodar lugar el placer para destruir nuestra alma, digo destruir su gracia porque el alma no se destruye, el relativismo de la sociedad de consumo, el relativismo es una de las cosas más dañinas que están ocurriendo en el mundo de hoy, ¿qué dice el relativismo? pues que no hay verdad ni mentira, fíjense ustedes, todo relativo, no hay bien ni mal, todo relativo, esta corriente de la cual hemos hablado en otra ocasión del nuevo orden mundial y toda esta corriente de apostasía que se basa en el relativismo nos lleva a esto, entonces si no existe el bien, si no existe el mal, ¿qué existe? caemos en un caos, en un nihilismo, en una infelicidad, en un infierno mis hermanos, pero en esta sociedad vivimos nosotros, una sociedad que cree en lo relativo, relativismo, hedonismo, que cree en el placer y lo hace realmente como si fuera un Dios, una corriente que quiere desarraigar la cultura cristiana de los pueblos, quiere redefinir lo que es el bien y el mal mediante esta corriente, esta ideología de relativismo, vamos a poner unos botones de muestra, vean como ha habido en varios países en Chile destrucción de imágenes, quema de iglesias, digo Chile porque ha sido pues el año pasado, pero ahora hace poco, hace unas semanas, entraron en la catedral de Nicaragua y pusieron un artefacto y destruyeron la imagen de la sangre de Cristo, ¿qué daño le hace al ser humano la imagen de la sangre de Cristo? Evidentemente el daño no se lo hace a ningún ser humano, es para la salvación, pero hay una lucha, se lo hace al demonio, al mal. Ahora, fíjese, voy a hablar un poquito, dos cositas de España, en España se está introduciendo, se está tratando de introducir una ley de la eutanasia, donde se pueda la persona o quitarse la vida o alguien asistir a alguien que se quiere suicidar, eso va contra la vida, va contra el quinto mandamiento de la ley de Dios, no matar, fíjese, se está ahora también hablando de que en España hay una cruz, los españoles saben muy bien esto, en el Valle de los Caídos, la cruz que hay ahí es la cruz más grande que hay en Europa y actualmente se está hablando para quitar esa cruz del Valle de los Caídos y también quitar el cementerio para distinguirlo entre civiles y qué sé yo, cosas religiosas, pero la cruz es el símbolo de la victoria, del bien sobre el mal, es el símbolo de la verdadera libertad, es el símbolo de la única religión que Cristo fundó que considera al ser humano como criatura creada a la imagen de Dios y a su semejanza que es portador de valores eternos como la dignidad y la libertad y hay una lucha sin que a nadie le hace daño esa cruz y sin embargo se está hablando ahora por ideologías evidentemente detrás de las cuales está la acción del mal para quitar también esa cruz pero en pequeño en cuántos lugares no se han quitado las cruces de las escuelas a los hermanos digo hermanos entre comillas musulmanes si pueden llevar sus signos y hacer sus también sus mezquitas pero las iglesias católicas se están destruyendo las iglesias católicas ortodoxas cristianas se están destruyendo y se está queriendo quitar todo lo que tenga el nombre de cualquier creencia y nosotros estamos dando espacio dando qué sé yo cosas derechos que no tienen a la persona para que realmente ahora crean que el estado o los estados tienen poder por encima de la familia sobre los hijos y tienen poder por encima de las religiones entonces tienen que los estados puedan definir que realmente la ideología del género y el aborto hay que aceptarlos y que nadie puede hablar en contra de ellos y si alguien habla en contra de eso o educa a los hijos de manera diferente se le quita a los hijos o alguien va preso veamos qué tiempo estamos viviendo queridos hermanos son tiempos realmente terribles y pensar que hacer el bien es tan natural y humano como es antihumano no evitar el mal parece un juego de palabras Dios nos creó hermanos por amor para ser buenos para hacer el bien nos creó para él nos creó para llegar un día al cielo y miren toda esta avalancha terrible este tsunami de maldad que hay en el mundo de hoy tenemos que tomar el pulso de la historia tenemos que entender por qué la Virgen aparece en Medjugorje por qué la Virgen nos invita a ayunar a pan y agua dos veces a la semana por qué nos invita a orar recuentar los sacramentos porque nuestra lucha es realmente fuerte y lo que viene para el mundo es realmente demasiado difícil tenemos hermanos que decidir dirá la primera carta de San Juan capítulo 2 versículo 15 al 17 voy a proclamarles dice así no amen al mundo ni lo que hay en el mundo si alguien ama al mundo el amor del Padre no está en él puesto que todo lo que hay en el mundo es la concupiscencia de la carne la concupiscencia de los ojos y la gastancia de las riquezas no viene del Padre sino del mundo el mundo y sus concupiscencias pasan pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre le voy a decir esas son las tres grandes tentaciones lo voy a decir con mis propias palabras el deseo desordenado de tener el deseo desordenado del poder y el deseo desordenado del placer hay un deseo ordenado de tener pero hay un deseo desordenado que es avaricia el deseo desordenado del placer hay un placer ordenado que hasta Dios ha puesto en las cosas y hay un deseo desordenado de placer hay un deseo desordenado de poder tener autoridad para servir pero hay un deseo desordenado de tener realmente ese poder voy a contarles ahora un cuento a todos les gustan los cuentos es muy sencillo no es mío por supuesto decir cuento dice que había un señor que tenía dos perros muy hermosos uno blanco y uno negro los tenía muy amaestrados y resulta que cuando él quería cuando él quería que los perros peleaban les hacía una seña y los perros se ponían a pelear y bueno fue tan famoso esos dos perros en el pueblo donde vivían que empezaron a hacer apuestas cuando peleaban a ver quién ganaba si el perro blanco o el perro negro y así el pueblo empezó a hacer apuestas y resulta que el dueño del perro siempre ganaba él siempre sabía quién iba a ganar o quién iba a perder y bueno un día le preguntaron que cómo cómo él sabía siempre si ganaba porque una vez ganaba el blanco y otra vez ganaba el negro y él dio la respuesta más o menos así es que yo soy el que quiero que gane uno de los dos en determinado lugar entonces a ese perro que quiero que gane lo alimento le doy bastante comida le doy comida fina lo alimento bien y al que quiero que pierda por varios días le doy muy poca comida casi no le doy comida y evidentemente cuando van a pelear aun cuando fueran iguales los perros en tamaño y en todo quién va a ganar aquel que se alimenta o aquel que estoy alimentando dirán ¿qué tiene que ver con esto? bueno ahí está la lucha en nosotros ¿verdad? significada en esos dos perros si no nos alimentamos o ahora preguntemos ¿de qué nos alimentamos? ahí vamos a saber dónde está la victoria si yo me alimento de la palabra de Dios si yo me alimento del santo rosario si yo me alimento del amor a la cruz si yo me alimento de la eucaristía si yo me alimento de los sacramentos evidentemente voy a ganar pero si yo me alimentara de odio de rencor de pornografía de basuras voy a perder entonces tenemos que tomar como decía la carta a los efesios el alimento vuelvo ahora al capítulo 6 del cual les estaba hablando antes versículo 14 y siguiente en pie dice así la palabra en pie pues ceñida su cintura con la verdad revestidos de la justicia como coraza calzados los pies por el celo por el evangelio de la paz embrazando siempre el escudo de la fe para que puedan apagar con él todos los encendidos dardos del maligno tomen también el yermo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios siempre en oración y súplica orando en toda ocasión en el espíritu velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos esas son las armas verdad que nos invita la carta a los efesios en ese capítulo 6 que debemos tomar y ahora pregunto hermanos como estamos nosotros queremos ganar las victorias del bien decía San Alfonso María de Ligorio el que ora se salva el que no ora se condena cuánta gente hay que su única oración es hacer la señal de la cruz cuando va a dormir ya bostezando o quizá un padre nuestro por ahí pero piensan que ellos están bien así están en una gran ignorancia no se han dado cuenta de que el malo se está llevando y hay algo que es la mediocridad la tibieza porque no eres ni frío ni caliente estoy a punto de vomitar desde mi boca dice el libro del apocalipsis es Dios quien habla son aquellos que dicen yo no soy tan malo tampoco soy tan bueno yo no hago mucho mal porque no mato no robo pero tampoco hago mucho bien simplemente estoy viviendo de una manera manera como lo estás viviendo individualista egoísta sin ocuparte de los demás sin mejorar el mundo sin mejorar tu comunidad sin luchar realmente por las causas legítimas del reino de Dios hermanos concluyo estamos viviendo ahora momentos extraordinarios de lucha que quieren como enemigos de la iglesia extinguir el cristianismo extinguir la iglesia en ese neopaganismo que trae una crisis moral al mundo y tenemos hoy que pedirle al señor que nos dé la gracia de pelear siempre bajo el manto de la virgen con el poder del espíritu santo y las llagas de Cristo para vencer al mal le recuerdo la victoria de Cristo ya está hecha si luchamos con sus armas venceremos sabemos que al final su inmaculado corazón hablo de la virgen triunfará ya el de Cristo también ha triunfado mis buenos hermanos luchemos por ser hijos de la luz luchemos por el bien luchemos por el amor siguiendo siempre la enseñanza de Jesucristo y la doctrina de nuestra santa madre la iglesia que aunque es vaso de barro sin embargo las puertas del infierno no prevalecerán contra ella muchas gracias por su atención si es posible hagan viral esta enseñanza para que despierte a mucha gente de ese sueño en el cual está sobre todo los adolescentes los jóvenes y también queridos hermanos disculpen que me entró una llamada en el cerebro y también queridos hermanos encomiéndeme su plegaria encomiéndeme su oración oremos mucho por los sacerdotes como dice la virgen en Medjugorje oremos mucho por los pastores entre ellos métame a mí que necesito realmente mucho la oración hoy estaba hoy ofrecí la misa por todos ustedes también los que van a ver en diferido entonces muchísimas gracias por todo que Dios le bendiga vamos a pasar algunas preguntas vamos a ver si nos permite alguien que quiere estar entrando en el con una una llamada y la estamos eliminando porque claro esto sale desde el teléfono móvil o celular para el mundo bien alguna pregunta muchísimas gracias padre muy interesante su enseñanza y esto de hablar del mal la verdad es que a todos nos resulta muy duro primero de todo le quería decir que de toda la gente que está conectada muchísimas bendiciones todos muchísimas gracias se habla de guerra espiritual en algunos casos la gente también habla pide muchas oraciones por la gente que se encuentra enferma por las personas mayores pidiendo sanaciones espirituales y corporales una primera pregunta dice lo siguiente padre sabemos que nadie sabe el tiempo ni la hora exacta del comienzo de una purificación pero hay muchos signos que nos puede decir bueno sería un tema muy grande muy largo tenemos que diferenciar una purificación y tenemos que diferenciar del fin del mundo el fin del mundo aunque no me lo preguntaron nadie sabe y nunca se revelará cuando va a ser el fin del mundo Dios va a dejar signos y señales para que lo entendamos pero ni los ángeles del cielo saben cuando va a ser el fin del mundo pero purificaciones si ha habido a lo largo de la historia incluso una purificación tremenda que fue el diluvio universal una purificación en Sodoma y Gomorra destruidas por fuego y azufre cuando el pecado de la humanidad es muy mucho muy grande es cuando viene una purificación si ahora después de esta enseñanza que he estado dando tomamos conciencia de qué está sucediendo ahora en el mundo y abriendo los ojos nos damos cuenta de que esto es una apostasía ¿verdad? evidentemente estamos al borde de una gran purificación para la humanidad pienso yo esto es mi y viendo también lo que lo que dice muchas veces los papas ¿verdad? que realmente esta es la hora dice decía Carol Boitiba de la iglesia y la antiglesia ¿verdad? entonces yo pienso que estamos bien cerca de una gran purificación para la humanidad ¿pudiera ser que esta pandemia ya es como una alerta y un inicio de un llamado de Dios a la purificación? yo pienso que sí para que ser humano que es tan soberbio tan orgulloso que cree que lo puede todo ahora se da cuenta de que con un virus que ni siquiera se ve a simple vista toda la humanidad toda todas las naciones a todos nos está tocando de una u otra manera y evidentemente no es que Dios se esté mandando eso pero se sirve para que nosotros seamos purificados de la soberbia del orgullo y para que realmente nos arrodillemos delante del altísimo y entendamos que sin él no podemos hacer nada yo pienso que estamos muy cerca de grandes purificaciones ¿otra pregunta? dos preguntas más ¿por qué es más fácil de hacer el mal que el bien? hay personas que están pecando pero no se dan cuenta piensen piensen ellos que esto es normal bueno son dos cosas son dos cosas diferentes ¿no? primero yo decía que Dios nos creó para hacer el bien la razón por la cual nos cuesta tanto es porque nuestra naturaleza está herida y Jesús nos da un ejemplo el que entra por la puerta estrecha va por el reino del cielo el que entra por la puerta ancha escoge el camino del mal el camino del infierno evidentemente Cristo nos enseña el camino de la cruz esto cuesta un poquito más mientras que el maligno nos quiere escoger el camino del vicio el camino del pecado el camino de la no cruz y evidentemente eso es más fácil porque simplemente no es el camino de la cruz y es el camino de Jesucristo sino es el camino realmente del mal por otra parte ahí tenemos que usar nuestra libertad y hacer morir a la parte vieja y pecadora que hay en nosotros ya no hable de ese texto porque no tengo el tiempo es de Efesios 4 17 32 hay que hay que luchar para que esa parte que hay en nosotros desaparezca pero mira se nos hace difícil porque es que no hemos entendido de que no tenemos que vencer con nuestras propias fuerzas entonces el ser humano trata de ser bueno por sí mismo trata de luchar por sí mismo y no es claro que hay que poner de nosotros es por gracia del cielo es por grat es gratuito lo que Dios nos da y evidentemente cuando uno deja obrar a Dios deja obrar al Espíritu Santo todo es bien mira cuando una persona haga una opción fundamental por Dios por cumplir su mandamiento por decir es fácil todo tendrá dificultad tendrá momento de cruz ¿por qué? porque está en Dios pero cuando uno quiere a medias hasta aquí me entrego hasta aquí no me entrego o no entregarse claro que es muy difícil porque además está la tentación del demonio los demonios los tientan de verdad porque quieren realmente que perdamos nuestra arma evidentemente es así ahora esa persona que hace el mal y no se da cuenta eso es relativo o sea habrá algunas cosas que hace mal y no se ha dado cuenta pero tenemos también ya una conciencia por ejemplo todo el mundo sabe que robar es malo todo el mundo sabe que matar es malo todo el mundo sabe que ofender a sus padres es malo o sea hasta los mandamientos están inscritos en la naturaleza aparte de que están inscritos también en las tablas de la ley pero hay personas que han perdido también la conciencia y si hay algo yo hice la oración al inicio hay gente que tiene una venda una venda espiritual en su inteligencia en su mente y tiene como tapado los oídos y tiene como los ojos también ciegos para poder ver para poder escuchar y para poder entender un poquito el bien la virgen nos da el remedio en Medjugorje dice oren oren cuando oren van a entender cuando oren van a descubrir cuando oren se van a dar cuenta cuando oren van a leer los signos de los tiempos evidentemente significa que ya hay una costumbre en esas personas de haber escogido el camino del mal porque si es mediocridad es escoger el camino del mal si es tibieza es escoger el camino del mal y es que se sabe pero lo que quizá no se sabe son todas las consecuencias vamos a hablar ahora de un católico que hizo su primera comunión se confirmó fue a misa un católico no sabe que tiene que ir a misa los domingos el católico que nunca va a la misa los domingos un católico no sabe que debe orar evidentemente eso se enseñó cuando hicimos la primera comunión pero uno se dejó llevar de la corriente se dejó llevar de esa avalancha de mal del mundo la propia debilidad y la acción del demonio y por eso está en ese estado que es un estado no es de vida no es de alegría no es de fe no es de santidad es un estado de pecado bien cada caso luego será único otra pregunta y última pregunta padre es una persona joven porque dice que es de esta época ¿qué vamos a hacer? ¿estamos en los últimos tiempos? ¿qué quiere Dios de nosotros? y dice añade que hay muy pocos jóvenes en las iglesias ¿cómo los llevaremos a las iglesias? si eso son para varios temas ¿no? si mira bueno cuando hablamos de los últimos tiempos los últimos tiempos empezaron con el nacimiento de Jesucristo ahora podríamos decir que estamos al final de esos tiempos esos tiempos los usó el Señor porque se endureció Israel para que entraran todas las naciones ahora cuando las naciones se han predicado ya el reino de Dios también está escrito que Israel se convertirá entonces esos se llaman a veces el tiempo de los tiempos últimos tiempos que no es el fin del mundo sino el tiempo el fin de una época el fin de una era estamos ciertamente en un momento de los tiempos o del fin de un tiempo de una era no necesariamente del fin del mundo ¿y qué hay que hacer? bueno mira cada uno es un granito de arena los padres tienen que educar a sus hijos tienen que hablar con ellos yo en este momento pues estoy tratando de tocar unos temas que muy pocos se tocan y vean los tienen en YouTube tratar de despertar las conciencias estoy también pues orando por cada uno de ustedes porque me toca hacer eso como sacerdote los jóvenes hoy necesitamos yo lo digo muchas veces el joven tiene que ser evangelizado por el joven si un joven no se involucra hoy en un grupo de iglesia lo va a llevar a corriente necesitamos que los jóvenes frecuenten no jóvenes grupos de jóvenes que estén en la droga estén en el vicio estén en el satanismo estén en todo eso porque dime con quién andas y te diré quién eres sino que busquen realmente jóvenes que se involucren en las cosas de Dios en América Latina tenemos muchos jóvenes no los suficientes quizás pero sí tenemos las iglesias llenas de jóvenes todavía en España es que incluso hay pocos jóvenes porque hay muy poca natalidad y eso es uno de los problemas que hay en el mundo los ancianos fallecen aunque también jóvenes fallecen y casi no hay niños y los pocos jóvenes que hay están siendo llevados por estas ideologías del neopaganismo relativismo hedonismo y que nos toca a nosotros pues hacer lo que la Virgen Santísima dice en Međugorje y nos da las cinco piedritas para hacerlo leer la palabra rezar el Santo Rosario confesar una vez al mes ayunar a pan y agua ir a la Eucaristía es lo que la Santísima Virgen nos dice y veamos como Međugorje a pesar de lo que está ocurriendo en el mundo de hoy atrae millones de personas y de jóvenes y ha habido cualquier cantidad centenares de vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa cuando hay un cristianismo puro que se vive también los jóvenes sienten el llamado de Dios a la santidad y a la vida religiosa tenemos que orar mucho dar mucho testimonio y luchar también por el reino de Dios bueno creo que concluimos aquí dándoles una bendición les parece gracias a todos por su saludo por su participación y a a seguir adelante porque el Señor va con nosotros el buen pastor aunque vaya por valle de tiniebla no temo ningún mal porque tu vara y tu gallado me sosiegan te pido oh Jesús tú que nunca pasas de moda que eres el mismo ayer hoy siempre que tengas piedad de todos los que han escuchado esta enseñanza de sus familias y también de la humanidad especialmente de los jóvenes ten misericordia ya tú todo lo venciste danos hoy la gracia de despertar de este sueño danos la gracia de entender que tenemos que luchar no ver los toros desde la barrera no dejar solo que los demás sobren ser luz del mundo y sal de la tierra Jesús nos colocamos en tu corazón misericordioso en este refugio y nos colocamos en el inmaculado corazón de María madre maternal para que nos cuide y nos proteja dígnate oh Dios bendecir a todos estos hermanos que bendigo en tu nombre la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén muchas gracias que Dios les bendiga ricamente siempre ánimo que Dios les bendiga y les bendiga que Dios les bendiga